En cuatro días, el Estado ecuatoriano dejó de producir casi 30 mil barriles de petróleo debido a un paro de varias comunidades amazónicas que paralizaron la circulación por la vía Auca-Tihuino. La manifestación fue convocada para exigir que el Ministerio de Obras Públicas construya un nuevo puente con mayores seguridades en el kilómetro 55 de esa carretera, desde donde la semana pasada un bus cayó y dejó un muerto y 13 personas heridas. La protesta impidió el paso de los tanqueros con combustible para las plantas eléctricas de los pozos petroleros que poco a poco se fueron apagando. En las últimas horas llegaron a acuerdos iniciales con los comuneros de esa zona y se espera que este martes la circulación se normalice y también la producción petrolera.